Y luego de varios días luchando por mantener su vida, las últimas horas y al interior de la Clínica Santa Sofía falleció un hombre que le había sido arrollado el pasado 5 de septiembre por un vehículo hacia las 10 y 30 minutos de la noche en inmediaciones al sector de La Palera. El hombre fue identificado como Julio César Payán Celorio y tuvo que ser auxiliado por algunas personas que transitaban en el sector a esas horas de la noche, recibiendo la atención médica de los especialistas de turno en la Clínica Santa Sofía, pero días después falleció. Asimismo, una mujer que contaba con 69 años de edad y respondía al nombre de Livia Gallego de Villegas, perdió la vida al interior de la Clínica Santa Sofía luego de haber sido embestida por una motocicleta, la cual se movilizaba sin documentos. Los hechos se registraron a la altura del barrio Villavista, carrera 46. La adulta mayor, quien alcanzó a ser trasladada a la Casa de Salud, no aguantó las heridas ocasionadas en el siniestro vial y hace algunas horas falleció. Los dos casos ya están siendo tratados por las unidades de policía investigativas de criminalística, quienes adelantan todo lo concerniente para ubicar y relacionar a las personas vinculadas con los incidentes viales. Gracias. 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 Gracias.